En el Panteón de Mezquitán, en Guadalajara, se construyen a toda prisa 700 fosas para posibles víctimas del coronavirus, informaron las autoridades de la capital de Jalisco. Hay que recordar que ya en esta fase no hay velación y tenemos nueve horas desde el certificado de defunción hasta la inhumación o la cremación. Es por eso que estamos ampliando nuestras capacidades de los cementerios para estar trabajando durante las 24 horas en los servicios en nuestros cinco cementerios municipales y estamos poniendo a disposición de la ciudadanía una parte en el cementerio Mezquitán, donde estamos generando este cementerio jardín para específico tener 700 fosas individuales. Las autoridades esperan que estos espacios no se ocupen debido al coronavirus, pero tampoco quieren que un aumento de víctimas mortales por la pandemia los agarren mal parados. Evitemos saturación de nuestro sistema funerario, de nuestro sistema de gestión de cadáveres y uno muy importante es la reducción del riesgo por contagio al tener expuestos durante mucho tiempo cadáveres en espera de inhumación o cremación. Al tiempo que se construyen las fosas, ya pasó por mantenimiento el sistema crematorio para quienes decidan incinerar a las víctimas por el COVID-19. Hicimos la renovación de nuestros cuatro hornos crematorios para tener una capacidad de cremación trabajando las 24 horas de 36 cuerpos diarios. Gran parte de la población se encuentra escéptica sobre la pandemia y consideran exagerada la construcción de las 700 fosas. Se me hacen muchas para las personas que han fallecido aquí en Guadalajara. No creo que se llenen y se lo puedo afirmar casi por escrito. Van a ser para otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones, otras muertes de otra índole, pero para este virus no creo. Por los panteones que tenemos, yo creo que tenemos suficientes, no creo que sea necesaria una construcción más y no lo veo muy necesario, ya que al fin de cuentas no creo que un muerto pueda contagiar o no sé. Las 700 fosas forman parte de un plan emergente que pudiera duplicar su capacidad en caso de que la pandemia supere las previsiones de víctimas mortales. Y estamos en esta primera etapa de 700, en caso de que nos supere, que creemos que no será así, la capacidad pues tenemos en ese mismo espacio donde ya generamos el cementerio jardín, de llegar hasta 1.500. Las autoridades aclararon que si una persona muere por coronavirus y ya cuenta con un servicio funerario, podrá hacer uso del mismo. Estas 700 fosas serán para brindar una opción inmediata a las familias que en medio del dolor la pandemia las tome desprevenidas para sepultar dignamente a las víctimas. En Jalisco, Línea Informativa, Omar Hernández.